Te quiero igual, a todas partes no te vayas, hoy como yo te voy a alentar Yo soy curacán, cada vez te quiero más Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Y no me importa lo que diga, todo es más Te quiero igual, a todas partes no te vayas, hoy como yo te voy a alentar Yo soy curacán, cada vez te quiero más Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar Yo soy temerlo porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!